Y ahora los nominados al Goya, al mejor documental, son... La pelota vasca, la piel contra la piedra, de Julio Medem, por Alicia Produce. Polígono Sur, de Dominique Abel, por Maestranza Films, Produce Films e Ideal Audience. Suite Habana, de Fernando Pérez, por Wandavision e Icaic. Un instante en la vida ajena, de José Luis López Linares, por Cero en Conducta. Su padre había construido el Parque de Atracciones de Barcelona. Ella, a su modo, hizo algo parecido, ¿verdad? Construyó con la cámara una realidad feliz que fue lo que quiso que quedara. ¿Y el premio es para...? Un instante en la vida ajena, de Cero en Conducta. Gracias. 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 En nombre de José Luis López Linares, que está rodando en este momento y que me está escuchando, y en nombre de Cero en Conducta, muchas gracias. José Luis quería compartir este premio con su socio y amigo Javier Riollo, con los actores de su película, que son cuatro generaciones de la familia Andreu y Jesús Sarielet, y muy especialmente con sus montadores en este laboriosísimo trabajo, Fidel Collados, Ana Serret y Pablo Blanco Guzmán. Gracias.